Bienvenidos a todos y a todas al final de la vida. Hoy tenemos de invitada a Elsa Sierra. Elsa es psicóloga general sanitaria, máster en psicooncología y cuidados paliativos por la Universidad Complutense de Madrid y es experta en duelo y psicóloga escolar. Elsa es socia fundadora de la asociación Remontando el Vuelo, cuyo objetivo tienen prestar asesoramiento y atención psicológica a personas al final de la vida y sus familias en el proceso de duelo. Uno de los proyectos que están llevando a cabo ahora mismo es salud mental en los centros educativos, aprender de las pérdidas y los duelos. Bienvenida Elsa y gracias por estar con nosotros. Hoy en especial nos gustaría tratar y que nos contases un poquito más de este proyecto educativo que estáis haciendo, cómo lo estáis haciendo y qué resultados estáis teniendo. Todo lo que nos quieras contar sobre este maravilloso proyecto y esta maravillosa iniciativa. Pues muchísimas gracias Diana y bueno y al final de la vida por todo esto que nos estáis ayudando y estáis haciendo con nosotros. Bueno, pues este es un proyecto muy interesante que estamos llevando a cabo en los colegios, en los centros educativos de Vallecas, de Madrid Sur, se llama con la asociación Palomeras Bajas, la asociación vecinal, que me parece importante decirlo. Y bueno, ¿en qué consiste este proyecto o por qué lo hacemos? Porque consideramos que las pérdidas y el duelo son de las experiencias que tenemos a lo largo de la vida y que a todos nos suceden y que no las podemos evitar. Entonces, y que además van a formar parte de lo que es nuestra experiencia vital, de nuestra biografía a lo largo de la vida, ¿no? Entonces, no lo podemos eludir porque son inevitables, pero sí podemos cambiar lo que sentimos con ellas y esto es importante. ¿Y cómo afrontarlas? También podemos cambiarlo, ¿no? Uno de los objetivos más importantes que tiene la educación es el desarrollo integral de los niños, de las niñas, en general de las personas, ¿no? Entonces, sin embargo, los niños y las adolescentes son los grandes olvidados en los procesos de pérdidas y duelos. Entonces, nosotros, y sobre todo cuando se trata de pérdidas de seres queridos, ¿no? Ahí quedan excluidos, por lo general, de los procesos, ¿no? Pero, porque tanto las familias como el profesorado muchas veces se encuentran con que no tienen cómo afrontar esas situaciones cuando les pasan a los niños, ¿no? Entonces, bueno, el tema de la muerte es un tabú y eso genera muchos problemas, ¿no? Bueno, al carecer también de las herramientas necesarias, lo que hace es que muchas veces se responde de forma compulsiva, ¿no? Y eso trae también otros problemas añadidos. Entonces, por eso, consideramos que es muy importante que ya desde el niño empiece ya a tratar estos temas como parte formativa de él, ¿no? Y el contexto educativo es el lugar apropiado e idóneo para poder abordar. Además, está en un lugar donde está con otros compañeros, con otras personas, donde están aprendiendo muchas cosas, ¿no? Entonces, queremos que estos temas formen parte del currículo escolar o que se aborde de alguna manera, de forma transversal o de la manera que se vea más conveniente, pero facilitar que se pueda tratar esto en los centros, ¿no? Bueno, la pérdida de seres queridos quizás sea la que más nos impacta, pero también hay otras pérdidas que a los niños también les influye y que comparten, además, lo que es el proceso posterior, que es el duelo. Otras pérdidas importantes para los niños, bueno, para los niños y para los adultos, son, por ejemplo, pues las separaciones o son los cambios de domicilio, los cambios de país, de cultura, también los desamores, ¿no? Bueno, eso forma parte de las separaciones. En fin, también cuando se tienen fracasos importantes, bueno, pues todas esas pérdidas lo que tienen en común es el proceso de duelo posterior. Entonces, aprender a poder hablar de eso con naturalidad, el tener herramientas para poder, para saber cómo, qué es lo que a uno le está pasando y qué es lo que uno puede hacer. Y también al profesorado y a las familias, pues pensamos que es de un gran aporte, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que nosotros estamos haciendo? Bueno, teniendo en cuenta todo esto que hemos comentado, la experiencia que estamos teniendo es muy interesante porque parece como que daba cierto pudor hablar de estos temas, sobre todo en la muerte, en los colegios. Les daban, hemos visto cuando hemos estado en los centros que había cierto temor a ver cómo, a no producir daños mayores. Y, bueno, nuestra experiencia ha sido todo lo contrario, que los niños y las niñas y los adolescentes necesitan hablar de esto, necesitan tratar de esto, porque otra de las cosas que vamos dándonos cuenta es que nos dicen que también necesitan saber qué hacer para apoyar a sus compañeros, para apoyar ellos también a sus seres queridos. Entonces, conocer qué es lo que pasa, cuáles son las pérdidas, qué es lo que, las emociones que tienen, los recursos de ayuda, todo esto para ellos es muy interesante. Hay elementos que facilitan todo el proceso del duelo en los niños, en los niños y en los adultos también, pero estamos hablando del contexto escolar también, ¿no? y es el acompañamiento, el acompañamiento familiar, el escolar, el social, el ser consciente de las pérdidas que se tienen, de las emociones que las acompañan, el cómo poderlas expresar y luego también qué recursos son los que les pueden ayudar. Por último, también las rutinas, bueno, por último, hay muchas cosas de las que hablar, la verdad, las rutinas también forman parte de ese proceso que facilita el duelo. Nosotros lo que hacemos en los colegios es que tratamos a los alumnos con talleres, los talleres que hacemos son, tenemos una parte teórica muy breve para que sepan qué es el duelo, pero luego trabajamos en grupos con los alumnos y lo que hacemos es, después de ver un cuento, leer un cuento a los más pequeños, que son los de primaria, o bien un vídeo de adolescentes que han pasado por situaciones de pérdidas importantes y nos cuentan cómo ellos han ido haciendo y qué cosas les ha ayudado y qué no, pues les hacemos tres preguntas que trabajan en equipo y qué forma parte de la metodología que consideramos muy importante en estos talleres, que es, lo llamamos PER, que viene de, bueno, de la experiencia que tuvimos en el País Vasco, que lo hicieron en el Colegio de Médicos de Vizcaya y ahí se elaboró. Yo formé parte de las personas que, de los autores que hicimos la campaña y entonces pues vimos que eso funcionaba muy bien y es el PER, quiere decir las pérdidas, la P es de las pérdidas, que tienen tomar contacto con esas pérdidas, después las emociones, qué emociones identificarlas, ponerles nombre a lo que sienten y luego poderlas expresar. Nosotros aquí las estamos expresando ahora con la arteterapia, con lo artístico, porque también muchas veces si no encuentras palabras o no quieres expresarlo porque te da pudor, porque hay que tener en cuenta que están en los centros y igual no son las personas que tienen alrededor las adecuadas para poder expresar eso. El arte es un medio a través del cual puedes expresarte y además les ayudamos a que vean lo interesante de poderlo volcar en una obra artística que hacen ellos. En este caso es con pintura, pero también les decimos a algunos que se sienten más cómodos con la escritura. El caso es que les gusta mucho esta actividad de pintar también a los del instituto, a los alumnos de la ESO, que aunque son más mayores, también les hacen recordar cuando eran más pequeños que pintaban. O sea que la receptividad, Elsa, aquí es muy buena, por lo que nos cuentas. Sí, les gusta mucho. De hecho nos suelen decir que les gustaría que duraran más. ¡Qué interesante! Al principio les cuesta, además Carla, que es la arteterapeuta, que es la que lleva esa parte artística, les anima a que no está ni bien ni mal, no es ni bonito ni... no son obras de arte para exponer, es para expresar, para... tienen otra función, ¿no? Y sí que les cuesta al principio entrar, ¿no? Pero luego no quieren dejarlo. O sea que les cuesta entrar, pero luego no hay manera. Se lanzan y ya quisieran estar, los tenemos que cortar, porque si no estaríamos ya todo el tiempo haciendo esa actividad, ¿no? ¿Qué impacto, Elsa, que estos talleres y esta actividad que estáis haciendo en el alumnado para trabajar estos procesos de duelo, ¿cómo está resultando? No sé si es pronto todavía o no para saberlo. Sí, sí, no. Está muy bien, ya lo tenemos comprobado. No, el impacto es... en principio, mira, nos dan mucho las gracias por hacerlo. Y es más, bueno, la tercera pregunta que no te he comentado antes era, les preguntamos qué les ha ayudado para sentirse bien. Entonces hablamos, ellos nos cuentan la familia, los amigos, hablamos de la amistad, el cómo se tratan a ellos mismos, que es importante también. Luego, las cosas que hacen y que les ayudan, ¿no? Pues lo que hablan con otras personas, o el deporte, la música, en fin, diferentes actividades, las rutinas, diarias. Bueno, entonces, lo que luego nos dicen cuando les pasamos el cuestionario de evaluación es las gracias, darnos las gracias. Eso es curioso porque es algo que dicen, por ejemplo, te voy a decir alguna frase. Dice, gracias a este taller me he sentido mejor conmigo mismo, más plena. ¿Qué edad es? Perdona, Elsa, ¿aquí? Estamos hablando de adolescencia. Estas son de cuarto de la ESO, son las últimas que hemos hecho, terminado en noviembre. Dice, otra dice, me ayudó mucho ya que nunca se había tratado este tema en el instituto. Me ha gustado mucho, nos ha ayudado a expresarnos. Me ha gustado mucho porque nos han ayudado mucho a desahogarnos y a hablar sobre cosas tristes sin miedo, a que los demás opinen, etc. Otro, esta es ya del curso pasado, que nos llamó mucho la atención, me ha ayudado a comprender más a mis compañeros y saber por lo que están pasando. Qué potencia tiene, porque estamos hablando de empatía, todo lo que están despertando, la apertura que tienen a tratar temas de muerte, que muchas veces los adultos pensamos que no es no contarles nada de muerte ni a los niños ni a los adolescentes. Y bueno, pues esta experiencia desde luego muestra algo muy distinto, que pensamos normalmente los adultos, Elsa. Efectivamente. Así que rompe un poco los temores que tenemos y nos abre un futuro de posibilidades. Entonces creo que merece la pena trabajar estos temas, desarrollarlos, y luego también lo hacemos con los profesores y con las familias. Es verdad que, bueno, los profesores ahora mismo están sobrecargados con trabajo, son muchos alumnos los que tienen, y están muy interesados, sin embargo, en saber cómo poder ayudar a sus alumnos, ¿no? Y las familias también, lo que pasa que, bueno, vienen menos. Luego cuando los que vienen siempre dicen, ¡jo, qué pena que no hayan venido otras personas! Porque esto es muy interesante, ¿no? Entonces, bueno, pues lo que queríamos transmitir es, se puede hablar, se puede tratar estos temas, y que los niños lo agradecen. Los niños, las niñas y los adolescentes, que son algo un poco más diferentes de llevar, con respeto a los niños me refiero, pero igualmente lo necesitan y quita más. Pues Elsa, este es un mensaje que ayuda mucho, y en otras entrevistas o conferencias que hemos hecho, muchas personas están interesadas y preguntan por qué no se trata de la muerte, del duelo, de cómo afrontar esto ya desde el cole. O sea que esta entrevista la traemos con muchísima ilusión, sabiendo que es una puerta donde nos estáis mostrando cómo Remontando el Vuelo está desarrollando esta iniciativa que está teniendo muy buenos resultados. Y, bueno, pues invitamos a seguir abriendo más este espacio, ¿no? En las aulas, en los colegios, con nuestros niños, con adolescentes, para que podamos desarrollar una gestión emocional mucho más adecuada y que atenúe también ese impacto, ¿no? Que tiene cualquier afrontamiento a la muerte. Así que muchísimas gracias, Elsa. Esperamos tenerte de nuevo en Al final de la vida, con algún nuevo tema de los que estáis tratando y que son tan interesantes para los alumnos y alumnas. Un saludo. Muchísimas gracias, Diana. Gracias, Diana. Gracias, Diana.